Nos despedimos con estos señores ¿Dónde están los aventureros? Y hoy Soy un vagabundo Que ando por el mundo Derruchando amor Parafrá y la comparsa restringido Soy un mujeriego Soy muy sincero Pero de buen corazón Me gusta la farra Las mujeres buenas Pasear con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la farra A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gusta la barranca A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Escúchame una buena banda Y que le gustan mis placeres Arriba esa mano Arriba esa mano Es mi pozo Arriba Escúchame una banda Para Julio de Pozuelo Besos Yo no te he sido un santo Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Para Julio de Pozuelo Y a mí me gustan las mujeres Para Julio de Pozuelo Para Julio de Pozuelo Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Muchas gracias